Pixar Animation Studios, más conocido como Pixar, es un estudio cinematográfico de animación por computadora subsidario de Walt Disney Studios y propiedad de Walt Disney Company con sede en Meriville, Estados Unidos. Pixar a lo largo de sus años ha estrenado cientos de películas buenas. Pero este estudio, esconde secretos raros, interesantes e inquietantes. Es por eso que hoy traigo, el iceberg de Pixar. Quiero aclarar que el creador del iceberg es Kenneth Nevarez. Sin más dilación, iniciamos. Nivel 1 ¿Qué es la teoría que la mayoría ya conoce? Todas las películas de Pixar. Son pequeñas apariciones de personajes u objetos que aparecen en otras películas y esto refuerza más la teoría Pixar. Nivel 2 Todas las películas de Pixar han sido dobladas en México, pero hubo una serie de películas que fueron dobladas en Argentina como, Los Increíbles, Cars y Ratotouille. Pixar ha fracasado en taquilla con algunas de sus películas como, Cars 3, Un buen dinosaurio y Unidos. Se refiere al aula utilizada por los estudiantes de diseño gráfico y animación de personajes, ha hecho su aparición en todas las películas de Pixar. Pixar comenzó con una serie de cortometrajes a partir del año de 1984. Y en los estrenos de sus películas han incluido cortometrajes, excepto Coco y Unidos. La serie será titulada Monsters at Work. La serie estará ubicada 6 meses posteriores a los acontecimientos de la película original, pero ahora tendrá como protagonista a Taylor Tuskmon, un mecanizo del equipo de instalaciones que sueña trabajar a un lado de sus héroes. Su J.G. Mike. Se estrenaron en Disney+. Nivel 3 Se trata de una teoría, sobre que la madre de Andy es la dueña de Gessie ya que Emily solía tener un sombrero rojo y Andy tiene uno similar. Es una primera versión de Toy Story, y va a tener un tono más adulto. Algunos de los personajes tenían personalidades muy diferentes a las vistas en el resultado final. Por ejemplo, Woody era un muñeco con una personalidad terca y mandona, con un gran ego. Como era de suponerse, el lenguaje usado era bastante vulgar. También habían chistes subidos de tono como una escena donde el señor cara de papa se quita un ojo y lo arroja debajo del vestido de Betty Bob. Los diseños de los personajes también eran distintos, Woody sería un muñeco más parecido a una marioneta de ventrílocuo, y que el personaje de Buzz Lightyear se llamaría Lunar Larry. Es una película cancelada de Pixar, trataría sobre dos salamandras de patas azules que debían salvar a su especie de la extinción. Se cree que se canceló por tener parecido a la trama de la película Río. Existe arte conceptual de la película. Disney y Pixar tuvieron varios desacuerdos por las tarifas de distribución. Pixar no quería renovar su acuerdo con Disney y estaría dispuesto a buscar otro distribuidor, por lo que Disney tendría los derechos de sus primeras películas desde Toy Story hasta Los Increíbles. En marzo de 2005, Disney Circle 7 Animation se formó como un estudio de animación G para crear secuelas de las propiedades de Pixar. Propiedad de Disney, las películas que se pensaron realizar fueron Toy Story 3, Monsters Incorporated 2 y Nemo 2, se escribieron los guiones de estas películas y se llegó a hacer arte conceptual, excepto de Nemo 2. En la película Onward, hay un personaje LGBT, pero se trata de un personaje terciario y causó polémica, pues en Rusia fue censurado el diálogo que tenía este personaje. Un miembro del equipo ejecutó de manera accidental un comando para borrar archivos en Linux o Unix desde el sistema principal, por lo que todos los datos comenzaron a desaparecer de los computadores de Pixar. Nivel 4 Esta primera versión se trataría sobre Buzz Lightyear que inexplicablemente comenzara a fallar, la mamá de Andy lo envió de regreso a la fábrica en Taiwán, donde lo hicieron con la esperanza de que lo arreglaran. Sin embargo, al enterarse de que se había emitido un retiro mundial de todos los juguetes de Buzz Lightyear y que Buzz simplemente sería reemplazado, Woody y compañía se dispusieron a rescatarlo. Mientras tanto, en la fábrica, Buzz posteriormente conoció a otros juguetes retirados del mercado, de quienes habría aprendido que todos los juguetes inútiles fueron aplastados por una máquina gigante, lo que posteriormente lo habría llevado a intentar escapar sin éxito. En otro lugar, Woody y la pandilla fueron encontrados por un humano y llevados a una guardería de la que finalmente pudieron escapar usando un vehículo que construyeron con un carrito de compras, una aspiradora y algunos globos. Aunque Buzz terminó parcialmente herido por la máquina trituradora de juguetes, los otros juguetes llegaron a la fábrica a tiempo para salvarlo. Persincorporate 2. Los Teen Scarabise, era una secuela que iba a ser producida por Circle 7 Animation la cual tendría la siguiente trama. Un año después de los eventos de la primera película, en el cumpleaños de Bo, Suje y Mike van a su casa para desearle feliz cumpleaños, sin embargo, cuando llegan allí, encuentran a una anciana dormida en su cama. Esto hace que Suje y Mike piensen que Bo se ha mudado a un nuevo hogar, por lo que Mike y Suje y se dispusieron a buscarla. Tras varios desacuerdos, Disney finalmente decide comprar Pixar por un valor de 7.400 millones de dólares. Tangans son los peces del dentista de Buscando a Nemo y originalmente iban a tener participación en la película de Buscando a Dory y ayudarían al rescate de Dory. Esta idea se desechó y estos peces solo aparecen en una escena post-créditos. Nivel 5. Buscando a Nemo 2 o Nemo 2 iba a ser una secuela que sería producida por Circle 7 Animation, el guión se escribió en el año 2005 y trataría sobre el hermano perdido de Nemo llamado Remy que tendrían que rescatar a Marlin. No existen bocetos o arte conceptual pero se filtró el guión completo de la película. Fue una empresa brasileña de animación para niños la cual era conocida por hacer plagios de otras películas populares. Hizo plagios de algunas películas de Pixar como Cars, Ratatouille, Wall-Eyat. Cuando Disney inició este proyecto en 2013, comenzó con un proceso de registro de marca, tanto en Estados Unidos como en México, de la frase Disney Pixar Día de Muertos. La noticia fue filtrada a través del sitio Sticks Kingdom, un portal reconocido como una fuente no oficial de lo que ocurre en el interior de Walt Disney Company, e inmediatamente causó polémica. Barbie fue destinada a aparecer en el Toy Story original como la novia de Woody, en lugar de Betty. Sin embargo, Mattel no permitiría el uso de Barbie, ya que no querían que se le diese personalidad propia. Después de Toy Story fue un éxito, Mattel decidió dejar a un lado la política y le permitió aparecer en Toy Story 2. Nivel 6 En Coco se nos presenta la Tierra de los Muertos, un lugar a donde van las almas cuando fallecen, su apariencia es de calaveras las cuales pueden desarmarse y pueden viajar a la tierra en el día de muertos, para entrar se necesita cruzar un puente de Zempasúchil, en este lugar van las almas, es un lugar colorido, En este lugar también habitan alebrijes y son encargados de guiar a las almas, las almas que no son recordados desaparecen y dejan de existir. Sul de cierta forma tratará de lo mismo, en Sul el personaje Joé sufre un accidente y su alma es transportada a Degread before el gran antes, este lugar es donde las nuevas almas obtienen sus gustos e intereses y a donde van las almas que ya tuvieron su tiempo en la tierra, La apariencia de las almas es caricaturesca, similares a los personajes de Intensamente, es el mismo creador, y Joé deberá regresar a su cuerpo. Ambas películas tocan temas interesantes como la muerte y el más allá aunque los mundos son distintos y tiene diferentes reglas. Supuestamente en esta película aparecen una pareja L3 esvica pero solo es un rumor, pues no hay nada confirmado. María Salud Ramírez, tiene 107 años y vive en Santa Fe la Laguna, Michoacán y fue inspiración para crear al personaje Coco de la película Coco. Nivel 7 Existe contenido de este tipo en internet lo cual es algo extraño. Esto ocurre en una versión de Toy Story 2 que fue lanzada para Blu-ray 4K. En la escena de los créditos de Toy Story 2 el oloroso Pete está con dos Barbies en su caja a las cuales les dice que les puede conseguir un papel en Toy Story 3. Esta escena se consideró inapropiada por lo cual fue removida. Unos ejemplos serían Coco En un clímax alternativo, la batalla final con Ernesto iba a suceder en el puente del mundo espiritual. Miguel le narraría la historia de su aventura en la tierra de los muertos a su nieta, él fallecería al final y se reuniría con su familia, su nieta le dedicaría una canción en su memoria. Otro sería Toy Story 4 Betty se iría con una niña ya que sentía una conexión con ella, Woody y Betty tendrían una triste despedida. Betty se iría con Bonnie, los juguetes de Andy se irían con Woody y Betty. Disney quería que Toy Story 2 fuera lanzada a video hasta que John Lasseter, creador de Toy Story, convenció a Disney de lanzarla a cines. Nivel 8 En la primera película de Toy Story, en la casa de Sid observa una alfombra similar a la del hotel de la película del resplandor en Toy Story 3 una referencia al número de la habitación RM237 en un camión de basura y cámara de seguridad de la guardería y otra referencia a la radio el conserje de Toy Story 3 se llama Tony al igual que el amigo imaginario de Danny en la película del resplandor. John Lasseter fue el director y escritor de la primer película del estudio, Toy Story, Bichos y Cars. Varias empleadas de Pixar aseguraron a Variety que había mantenido con ellas un comportamiento sexual inapropiado. Describieron que su modo de trabajo en la compañía era tóxico y sexista. Nunca fue mi intención, ha asegurado él. Me disculpo profundamente si os he defraudado. Especialmente quiero disculparme con cualquiera que haya recibido alguna vez un abrazo indeseado o cualquier otro gesto mío, cruzando de cualquier manera la línea. Así, se ha despedido, al menos durante seis meses, confiando en que esta ausencia le brinde la oportunidad de empezar a cuidarme mejor, recargarme e inspirarme. Sé que alejarme es lo mejor para todos nosotros en este momento. Las fuentes de The Hollywood Reporter defendieron también que era conocida la afición por la bebida de Lasseter no solo en fiestas o eventos sociales. Un trabajador de Pixar aseguró que Lasseter era conocido en el mundo de la animación por tocar, besar y hacer comentarios sobre atributos físicos. En junio de 2018, Disney anunció que Lasseter dejaría la compañía a fin de año, asumiendo un rol de consultor hasta entonces. En la película de Cars hay una escena eliminada llamada Lost Perdido, la cual fue eliminada por ser oscura y aterradora. En esta escena el rayo estaría perdido y caería en una colina, el rayo avanzaría en reversa y chocaría con algo, y al darse vuelta descubre que es el cadáver de un auto y descubre que está rodeado de autos sin vida. Mientras intenta escapar del cementerio, choca contra una cerca que se enreda sobre él. La parrilla y los faros de otro automóvil muerto se atascaron en la cerca y fueron arrancados. El rayo vuelve a la carretera e intenta alejarse de la carretera y los faros del coche muerto, ya que parece un monstruo. El rayo finalmente se desenreda de la cerca y se aleja. Y para finalizar Stacy Burke. Warner interesado en distribuir las películas de Pixar. Antes de que Disney comprara Pixar, Disney estaba en conflicto con Pixar por tarifas de distribución, por lo que Pixar buscaba socios distintos a Disney y que distribuyeran sus futuros proyectos, por lo que tuvo varias conversaciones con Warner Bros. Sony Pictures y 20TH Century Fox, mas no entro en negociaciones. Warner Bros. Le dijo a CNN. Nos encantaría estar en negocios con Pixar. Son una gran empresa por lo que esto no pasó porque después Disney compraría Pixar. Son una gran empresa por lo que esto no pasó.